hola que tal mis yolos mil gracias por acompañarme nuevamente en otro vídeo pues esta vez estoy en corbett y pues corbett es aquí donde está un lugar que se llama vista house que tiene unas unos panoramas espectaculares ahí es un lugar como un mirador y pues del mirador a lo que es manorma falls que es una de las cascadas más populares de aquí de oregón y de portland están otras cascadas que están pues definitivamente espectaculares que cuando son muy muy populares cierto que la más popular pues es la que como les decía manorma falls pues sólo quería mostrar y explorar un poco de estas cascadas para que las conozcan y pues como pueden ver miren allá está ahorita llegué a un mirador a hacer las tomas y pues bueno ya no les cuento y no les digo acompanya vamos a comenzar esta exploración ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues el camino es muy accesible. Está muy bien construido. Para las personas que no pueden caminar mucho. En esta cascada se llama la Autorail. Y miren, ahí está. Luego se mira la cascada. Ahorita pues como pueden ver, obvio. Es el otoño. Pero ya se siente un poco frío. Como eso del invierno. Pues cierto que es estado. Como hay nieve en las montañas. Que por cierto voy a estar visitando las montañas. Para hacer un video. Para conocer unas montañas. Que son unas vistas espectaculares de nieve. Pues bien abrigado con sus guantecitos. Con su gorrito y todo. Su chamarra y todo. Es como que la verdad. Se disfruta. Se aprecia. Yo estoy pues fascinado. Me encanta en estos lugares. Para mí pues no es mucho. Solo que les estoy recomendando un poco. A lo que pueden hacer. Para que sea más apreciable su visita. Wow. Se siente la brisita aquí. Ya se pueden imaginar aquí en el verano. Que espectacular ha de ser. Venir aquí. Pues tienen que venir. Porque estas piernas son un poquito resbalosas. Tienen que traer. Pues zapatos adecuados. Porque si está. Un poco resbaloso. Puedes hacerlo con mucho cuidado. Como les digo ahorita pues. En verdad que. Viniendo bien cubierto. Pues no hay problema de frío. Traigo una chamarra. Que es pues un poquito repelente al agua. Y todas esas cosas. Y pues a unos cuantos pasos. Miren que belleza. Para las fotografías. De sus videos. Aquí pueden venir. Y pues este puente. Que tiene. Una hermosa arquitectura. Pues ahí está nada más el estacionamiento. Lo que es arriba. Das la vuelta aquí nada más. Llegas aquí. Hay estos caminitos. Que después para caminar. Y apreciar todo esto. Y pues uno de los. Días que tienen que venir. Es en primavera. Porque está todo verde. Todo hermosísimo. Espectacular. Y pues ya estaré haciendo un video. Cuando llegue la primavera. Para que vengan a apreciar. Este hermoso lugar. Bueno y pues ya. Después de haber estado. Un buen rato aquí. Paso a retirarme. Para seguir explorando. Y mirar otra cascada. Y pues para los más atrevidos. Les. Hago saber que hay un camino. Que sube todo eso. Hasta arriba. Y llegas hasta donde. Hasta donde comienza la cascada. Al igual que en el Monomo Foss. También hay ese. Pues no lo he hecho todavía. Porque no he tenido la oportunidad. Las veces que he venido. Pues he estado un poquito. Ocupado. Lleno de gente. Y todo eso. Aquí no sé cuánto tiempo. Se tardará. Pero definitivamente. Crees un poco más corto. En lo que es llegar pues. Hasta la cima. Donde está. Donde comienza la cascada. Ya se pueden imaginar. Qué vista de estar ahí. Pues a ver si un día. Vengo nada más en especial. Para hacer lo que es el recorrido. Para conocer. Y pues aventurarnos. A ver qué pasa. Wow my gosh. Miren. Encontré aquí otra cascada. Que pues está muy pequeña. pero literalmente nada más bajan unos escalones y pues ya la pueden ver está lo que es aquí, nomás estacionan a un ladito en la carretera, miran el puente y bajan aquí de volada miren que belleza miren que hermoso se mira todo esto ya parece ser que se quitó un poquito el aire ahorita vamos a hacer unas tomas aquí para que puedan apreciar y ver wow, miren que belleza, que hermoso se mira todo esto evidentemente que hermosísimo y miren pues, wow miren que bello miren que bello pues esta cascada la verdad no encontré el nombre pero pues ahí donde vean un estacionamiento después de la piedra esa grande que se mira ahí está esta cascadita, pues es muy pequeña tal vez por eso no, pues hay muchas corrientes de aguas y en realidad pues no es como una cascada muy grande pero igual tiene su belleza solo se mira este letrerito que se alcanza a ver ahí que de Shepard'sdale miren mis hijos y pues después de la cascada aquí como pueden ver ahí está el estacionamiento y pues hay aquí una montañita donde pueden subir y pues a mirar toda esta belleza miren que espectacular se puede ver miren se respira un aire fresco una tranquilidad hermosísima y todo eso y pues también quiero mandar un solotote pues a todos mis suscriptores mil gracias por apoyarme pues ya saben que les quiero mucho y pues también me encantaría por ahí saber si alguien quiere que le mande un saludo por ahí déjenme su nombre y pues a ver de dónde me están apoyando de qué país, de qué estado de qué ciudad y todas esas cosas pues para conocerlos un poquito más igual me pueden invitar también a conocer sus lugares donde viven para ver pues ir a explorar y todo eso me encantaría pues para mí un placer hacer esto y pues definitivamente sería espectacular conocerlos un poco más de cerca y todas esas cosas pero bueno pues voy a seguir el recorrido para ver qué más encontramos vamos y pues ahora estamos en Brydieville esta está un poquito más retirada de lo que es el estacionamiento pero como pueden ver pues el camino está bien tratado ahí está fácil de caminar aquí hay unas tablas de regulaciones donde pueden ver de lo que es accesible todo lo que se puede hacer lo que no se puede hacer y estas cosas pues siempre les he dicho pues seguir las reglas y todo eso para que nos sigan dando permiso así que de seguir visitando estos lugares hermosos también tienen unas áreas de picnic donde pueden venir pues a comer si no quieren bajar a caminar las cascadas o si alguien viene y se quiere quedar a esperar a comer ahí en las áreas de picnic y pues las demás personas pueden venir a caminar pues otra opción definitivamente y pues como pueden ver también hay unas banquitas para que tomen sus descansos si vienen si se animan a venir pues el camino no es tan largo es más o menos como una milla de ida y vuelta pero tiene bajaditas y pues las subitas y pues también a veces las condiciones del clima porque a veces cuando está lluvioso pues está un poquito más resbaloso y pues siempre venir con sus zapatos adecuados para que les ayude un poco más cómodos y confortables y todas esas cosas pero ya pues aquí se mira el agua ya definitivamente que está puede ser así que a la vuelta de la esquina wow pues ya voy llegando miren que belleza el ruido de las cascadas del agua y todo eso te da una tranquilidad una sensación de libertad que se siente espectacular definitivamente pues les recomiendo aunque una de las cascadas pues a veces no son como muy impresionantes pero tan solo con el hecho de venir observar apreciar y todo eso pues como les he dicho siempre pues es que es la sensación que uno se lleva consigo mismo y todo eso de manera que está espectacular miren se alcanza a apreciar un poco esta le llaman bridal veil que quiere decir velo de novia porque tiene una caída así como que un poquito como si fuera un velo de novia hay unos miradores hacia arriba donde puedes llegar tomar sus fotos o también de los puentecitos o bajar también aquí se puede bajar un poco a lo que es a lo del río y todo eso y todo eso pues ya después de haber estado un rato aquí haber contemplado toda esta belleza pues vamos a seguir explorando a ver que más encontramos aquí en este lugar parece ser que hay unos miradores que no he conocido ya había venido aquí algunas veces había tenido la oportunidad de venir por ahí tengo otro video que había hecho de los primeros videos pues sobre todo voy a ver a explorar a ver que tal están wow mi yolo es otra cascada espectacular literalmente nada más estacionan su carro y pues miren qué belleza esta se llama cola de caballo horsetail es un poco el airecito llega hasta aquí la brisa después no me puedo acercar mucho porque mi cámara no es contra el agua tengo que tener un poco de cuidado con eso ya se pueden imaginar cuando hace mucha lluvia pues esto debe venir bien llena de agua aquí está el estacionamiento y pues luego luego aquí está la cascada guau miren qué belleza pues de aquí del estacionamiento unos cuantos pasos literalmente nada más esta vueltita aquí miren todo lo que pueden ver aquí es el mirador y pues imagínense comer aquí en uno de estos áreas de picnic con esta belleza aquí ya se pueden imaginar ya como para lo que es el verano y todo eso bueno mi yolos mil gracias para verme acompañar este recorrido de estas hermosas cascadas pues no se les olvide darle like comentar y compartir el video con sus familiares y amigos para que vengan a conocer estas espectaculares cascadas y pues ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia y pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista hasta la próxima ¡Gracias!